¡Hola a todos mis desafiantes! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien. Si son nuevos por aquí no me conocen, me presento. Mi nombre es Jimena y esto es El Rincón de los Libros. El día de hoy les vengo a hablar sobre los premios Hugo que se entregan a estas mejores novelas de ciencia ficción que fue en octubre, así que sin más, vamos a empezar. Por si alguien no sabe qué son los premios Hugo, los premios Hugo son estos premios que se entregan anualmente a las mejores novelas de ciencia ficción y en algunos casos también de fantasía que se publicaron a lo largo de ese año natural. Actualmente existen 17 categorías en estos premios y aunque han ido variando a lo largo de los años si se han ido agregando unas, si se han ido quitando otras, las que destacan principalmente son novela, novela corta, relato y relato corto. Este premio lo han ganado libros como Al final del arco iris, American Gods, Hyperion, El juego de Ender, Condición Artificial, entre otros tantos. Los premios Hugo se celebraron el 21 de octubre del 2023 y les quiero hablar sobre los ganadores de las categorías que les mencioné anteriormente, o sea, novela, novela corta, relato largo y relato corto. ¿Por qué? Porque considero que son importantes, creo que casi no se habla de estos premios y de otros que ya no les pude hablar porque ya pasaron, pero que si lo puedo hacer el próximo año lo voy a hacer, porque es importante conocer estos libros, también leerlos y si bien claramente hay gente que los conoce y demás, siento que no se les da la visibilidad necesaria y yo lo quiero hacer. Aparte, la mayoría de estos libros están en español, entonces pues hay que aprovechar eso. El libro que fue ganador del premio a la mejor novela es Ortiga y Hueso de T. Kingsfisher. El título original de esta novela es Nere Dombón y el nombre de la autora es El seudónimo de Úrsula Vernon. En Woodruff tiene una calificación de 4.16 estrellas y ¿qué nos cuenta esta novela? Bueno, nos cuenta la historia de Marra. Marra es una chica, es la tercer hija de ahora sí que de unas hermanas a las que no les ha ido nada bien en la vida marital, por así decirlo. O sea, los príncipes con los que ellas están casadas las maltratan muchísimo y pues ella ha decidido que esto ya va a dejar de suceder. Ella ha sido criada en un convento y cuando ella toma la decisión de que esto va a dejar de suceder, la solución que se le ocurre pues es contactar con una hechicera. Lo que esta hechicera va a hacer es ofrecerle las herramientas necesarias para poder matar a uno de los príncipes. Sin embargo, se las va a dar hasta que ella pueda cumplir ciertas tareas que pues son medio imposibles, la verdad, de conseguir y pues de completar. Este es un cuento de hadas, por eso es un cuento de hadas para adultos. Es un cuento bastante oscuro, toca temas importantes como por ejemplo lo es la violencia. Y destaca sobre todo Marra. Marra es una chica que es súper pesimista, es una chica que es muy insegura y sobre todo no es una niña. Pues, o sea, ella es una chica de casi 30 años, o sea, realmente ya no es una niña y por eso destaca mucho. El ganador de este año fue un libro de fantasía oscura. La novela que ganó el premio a novela corta es El Espejo, el mendado de Alex E. Harrow. El título original es A Mirror Mended y tiene una calificación de 3.8 estrellas en Goodreads. ¿Qué nos cuenta este libro? Bueno, lo que nos cuenta este libro es como la historia de Sinia Gray. Sinia Gray es una chica que se dedica a reparar cuentos de hadas y es una bella durmiente en descanso por el momento. Ella, pues ahora sí que se dedica a arreglar lo que las protagonistas de los cuentos desarreglan, por así decirlo, o arruinan. Y pues ella ha tenido que besarse con miembros de la realeza, ha tenido que emborracharse con hadas en no sé qué tantos lugares. O sea, ella ha hecho de todo y ella ya quiere parar y dice que estas chicas, por favor, o sea, se controlen, se ubiquen y se calmen un momento. Y cuando ella piensa que puede atender a una princesa más, sucede que le ocurre el otro lado de la moneda. Es decir, ahora llega una persona diferente. Ahora llega a pedirle ayuda la bruja malvada de Blancanieves, ya que descubrió cuál es el final de su historia, al final de su cuento, y quiere tener un mejor final. Así que vamos a ver si Sinia la puede ayudar a conseguir ese final. Igual es un cuento de hadas oscuro, tiene un toque feminista también, y es el segundo de una saga, Fractured Fables. Así se llama la saga, Fractured Fables. El que ganó a Relato Largo, el mejor Relato Largo, es The Timespace Finder de Haiya, creo que se llama. Bueno, es que es un escritor chino, si no estoy mal, y me perdonarán si los nombres que digo a continuación los digo mal. Este tiene una calificación de 3.5 estrellas en Goodreads, y lo que nos va a contar este libro es la historia de Wang Shimmyang, que él es un artista súper maravilloso y súper talentoso y súper prodigioso. Él resulta que tiene un talento bastante especial y bastante peculiar. Mediante sus obras, él tiene la habilidad de viajar en el espacio-tiempo, por eso es que el relato se llama así, de viajar en el espacio-tiempo con sus pinturas, y viaja a estas épocas, a estos diferentes lugares y demás. Pero no solamente eso, sino que también se va a ver como involucrado en los conflictos bélicos que llega a haber en esa época, ciertas tentaciones y demás. En esta obra se mezcla ciencia ficción con historia, con arte, y ahora sí que el destino de la humanidad se ve en juego por todos los viajes que este hombre, Wang, es como capaz de realizar. Este libro, bueno, este relato, sí no está disponible en español, únicamente en inglés y en su idioma original. Son las únicas formas como de encontrarlo. ¿Quién fue el ganador a Mejor Relato Corto? Es el test de La Coneja de Samantha Mills. Este relato, el título original es Rabbit Test, y puede tanto leerse como escucharse en podcast. Este relato se publicó en una revista, es Uncanny Magazine issue número 49, y en Goodreads tiene una calificación, obviamente el conjunto de ese número de la revista específicamente, de 4.16 estrellas. ¿Qué nos cuenta este relato? Bueno, aquí conocemos a Grace. Grace vive en el futuro, y resulta que en este mundo en el que ella vive, ya se puede conocer si una persona está embarazada, prácticamente de inmediato y sin conocimiento. ¿A qué me refiero? Que pues Grace queda embarazada por accidente, y todo el mundo lo sabe, todo el mundo se entera. Ella tiene que afrontar las consecuencias familiares, personales, sociales, de esto que ella le pasó. Ella aquí en el libro, en el relato, más bien toca temas como lo que son el control del cuerpo, la libertad reproductiva, trauma, resistencia, y también va por ahí mencionando datos históricos de la restricción del aborto, específicamente en Estados Unidos. O sea, sí que funciona como un tema de protesta. Y pues sí, si buscan ahora sí que el nombre de la revista, les puede salir tanto la revista como el podcast para que lo puedan escuchar, pero me parece que nada más está en inglés este también. Y quise agregar una categoría más, el cual es el ganador a mejor serie, o sea, a mejor saga, y la saga que ganó esta categoría fue Children of Time Series, de Adrián Tchaikovsky. Esta es una saga de ciencia ficción y ópera espacial, que está compuesta por los libros Herederos del Tiempo, Herederos del Caos, y Children of Memory, el cual aún no tiene traducción. Y en total, la calificación que tiene en Goodreads, sacando un promedio de la calificación que tienen los tres, es de 4.10 estrellas. En esta obra se toca el tema, meten como los temas sobre las consecuencias de la ingeniería genética, la inteligencia artificial, el contacto con otras especies, ahora sí que va más o menos de esto, es como de lo que trata. Esta saga es bastante famosa, ahora sí que por lo que parece, y se ha publicado entre el año 2015, que se publicó el primero, y 2023, que es el último, que por eso pudo participar en esta categoría, y ha ganado varios premios, ha ganado varios premios importantes, no nada más el Hugo, y yo siento que, bueno, a mí me llamó bastante la atención, y es por eso que la quise mencionar, para que ustedes también la lean, y si la han leído, me digan qué les parece. Y bueno, mis desafiantes, esto ha sido todo por el video del día de hoy, sé que es un video, este, un poquito diferente, sé que es un video, este, raro, de los que normalmente suelo hacer, pero sí considero que es importante darle visibilidad, a estos premios, a los que generalmente, no se les da mucha, ahora sí que mucha publicidad en sí, y no se habla mucho de ellos, y siento que de aquí han salido libros, que son extraordinarios, y que los que siguen ganando, también lo pueden ser, así que se los quería recomendar, ustedes, coméntenme si conocen, alguno de los que les he mencionado, o alguno de ellos, les llamó la atención, si les ha gustado el video, los invito a que me regalen un me gusta, y lo compartan con algunos amigos, si creen que alguno de ellos, les puede gustar, tengo redes sociales, siempre se las dejo en la cajita, de la descripción, tengo Instagram, Facebook, TikTok, y una cuenta de Woodreads, donde suele estar un poquito más activa, a lo largo de la semana, si no están inscritos al canal, los invito a suscribirse, y activar la campanita de notificaciones, para que YouTube les avise, cada que suba un nuevo video, y esta familia tan bonita, que estamos creando, siga creciendo, día con día, ya saben que yo los quiero un montón, y nos vemos la próxima semana, con otro video, cuídense mucho chicos, adiós. Chau.